Las gobernaciones para ir afinando todos los planes en materia preventiva, dar los lineamientos y todas las medidas que vamos a tomar para ir direccionando las actividades para comenzar la fase de preparación y adecuación de todos aquellos, le repito, eventos, planes, medidas, preparación, observaciones, para estar totalmente preparado, preparando esta temporada de lluvias que pueda acercarse a partir de los meses venideros. El profesor Aristóbulo ha dado indicaciones y próximamente el Estado Mayor seguirá haciendo sus actividades de preparación, entrenamiento y organización que podrá tener el país adecuado y con las condiciones necesarias para recibir cualquier evento que requiera la participación de todos los órganos de dirección en materia de gestión de riesgos y prevención de seguridad ciudadana, de protección civil, para estar alertas en cualquier evento que de esta materia requiera la participación de los órganos del Gobierno Nacional. El presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones precisas de permanecer alerta y tenemos un monitoreo constante entre las quebradas y hemos ordenado hacer el mapa de riesgos que vamos a discutir la próxima semana como parte de la fase preparatoria, de la evaluación, revisión y reconducción de todos los planes preparativos que se hacen para atender esta situación cuando se dé, Dios quiera que no sea con la fuerza que esperamos en la preparación. Me acompañan los viceministros de gestión de riesgos, el director de protección civil y el presidente de la Comisión de Refugio. Para prepararnos, sí, tendríamos que hacer uso de ellas mismas. Nosotros escuchamos palabras del ministro de Justicia y Paz, general González López, quien daba cuenta sobre esta...